este vídeo fue posible gracias a un equipo diseñado por highzone grandes soluciones para grandes problemas hola yo soy menabox del vortex estoy con charlie zombie hola amigos y con deadpool y deadpool y deadpool y deadpool y estamos a punto de entrar a ver así que nos vemos en un rato para que nos digan todas sus primeras impresiones y pues nada chimichanga oh my goodness girl look at him he's the cutest brother in here and he's coming this way can't send a b wanna get with me cool but i'm wicked g hit skins but never quickly i hit the skins for the hell of it just for the yell i get un poco más qué onda banda pues ya salimos de ver de de nuevo estamos con nuestros amiguis bff de guicando y ya saben que vamos a decirles nuestras primeras impresiones sobre esta película de que sigue comiendo en el hecho de que te pareció de que está bien me preocupaba que no viviera el hype pero no salgo disgustado eso es lo importante tengo que molestos que hayan tenido que meter una historia de amor como para porque hollywood pero está bien que la vería otra vez y no la veo con disgusto y no siento que sea así como que cosa pero y por acá los de que que ando renzo a mi me gustó mucho me la pasé riendo mucho mucho había chistes donde nadie se reía y estaba cagado de la risa y algo está perfecta es lo mejor que ha sacado que han sacado estos huecos de fox de superhéroes bueno por lo menos en mucho tiempo este pues no sé muy chistosa súper bien todos estar y si no el es que estoy lleno de él es que está un poco mejor que la pisa van del vórtex que verán yo creo que lo deben haber visto por ahora está muy chingona nos gustó mucho la película veanla mucho me gustó está súper chida se van a reír mucho y ahora el test por favorito del vórtex que el único de esto que tenemos en el vórtex más bien favorito qué te pareció está buena les comentaba que tiene ahí unos momentillos en donde como que va así va así va así porque pues es lógico es una película de inicio no entonces si tiene estas ondas así como que es ok ya cuando regresamos a ver tú no pero no está padre está chido tiene yo creo que más me gustó fueron los los gags los gags de la película pero están chidos bien escogidos algunos algunos son los osos como el 60% pero son justo los osos son los que hacen que todo el cine se ríe uno que más o menos sabe dices lo que hace como más amagos se salió de la pantalla y hola pues qué les puedo decir soy como una fuerza de la naturaleza y espero que lo hayan disfrutado todos podemos esperar una secuela o aquí muere sí claro no te quedaste a los créditos finales ya quédense a los créditos finales con trabajos pero me quedé ya quédense son muy buenos los créditos finales están chidos y qué opinas del cameo el cameo necesario estuvo muy chido está chido no entra en mi top 5 de cameo no tal vez sí no sé está cagado fíjate que él dijo que fue de ese ha sido el preferido sí esto está bueno a ti te lo dijo es tu compa sí nos fuimos a chupar ese día y todo doble sentido es una película de Deadpool tiene doble sentido bueno pues esto fue nuestra ida al cine con los gikiando a ver Deadpool y vayan a verla rápido para que no les spoilemos nada chido y sigan viendo el Vortex la película de Deadpool que no no y no no Oh, 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 oh